Música Pero este brujo era bastante bromista Se iba a todos los lugares y andaba con su varita Y desaparecía las cosas Otra vez Cambiamos de color Otra vez Regresa el aire del dolor Y no sé dónde voy Y quién soy yo Y tú perdimos el poder El título del proyecto es Transformación y pensamos que es muy adecuado a toda nuestra misión que es en realidad transformar este futuro Transformación consiste en trazarse ellos en movimiento su silueta A partir de ahí tienen que considerar una transformación tomando elementos de la naturaleza Por ejemplo, ellos se pueden convertir en tener garras de tigres, boca de elefante piel de víbora o de reptil Un águila Y lo verde le hice los pies como de así como de como así como un área verde Allí le hice como que el mar le porque se da cuenta como que está surfeando y aquí como que le pegaron las olas Me llamo Evelin Se trata de una mosca combinado con un tigre Pero yo quería que fuera un pez Yo primero, no ven aquí Yo pensaba en hacer una flor una flor como yo Yo soy Evelin Y estos son como unas alitas que como en el agua que puede hacer como moverse así Soy Leslie Tengo 10 años y soy de Tijuana Soy de Tijuana y me llamo Eduardo Soy un transformer Soy el co-director del colectivo de arte Cognitive Collective Estamos basados en San Diego pero estamos realizando proyectos binacionales y nuestro enfoque principal es aquí en el mercado de artesanías donde hemos iniciado varios proyectos con artistas invitando artistas y artesanos a venir a trabajar sus piezas a colaborar con nosotros con la gente del mercado para realizar diferentes proyectos artísticos diferentes proyectos culturales con la esperanza de que puedan reanimar un poco el espacio ahorita está muy abandonado debido a la baja del turismo y pues lo único que está disponible ahorita como tiendas son las orillas todo el centro todos los otros lugares que no están dispuestos a los carros están abandonados es la naturaleza que estamos descuidando toda la naturaleza estamos acabando con los árboles estamos acabando con el oxígeno que nos falta y pues que amemos más lo que es la naturaleza estuve con todos los niños para motivarlos para que se animaran a entrar al taller y ahí ver todos sus talentos que hay muchísimos talentos dentro de todos estos niños ¿verdad? que en lugar de que nos vayan a ir jugando o de vallitos se vinieran aquí a sacar todo lo que traen yo les propuse el siguiente proyecto que fueron los alebrijes que iba a ser un proceso largo o sea no iba a ser algo que lo iban a terminar en una sentada sino que nos iba a tomar varias sesiones y pues a todos les encantó la idea de hacer alebrijes está gorda y por eso le puse la araña patzona Jessica soy de Querétaro y tengo 13 años el gringo es un... una cucaracha o no sé sí, se me ocurrió pensé a ser un oso y lo coloreé de color morado soy de Tijuana tengo 11 años soy su amiga tienen muchas energías los niños entonces es cuestión de tratar de enfocar toda esa energía en algo... pues en algo productivo en algo que... que valga la pena y pues... sí nos resultó un poco difícil a veces pero creo que lo logramos y creo que al fin este... toda su energía creativa toda su imaginación eh... pues... se manifestó en estas piezas en la pintura en el papel maché y pues... fue un deleite para nosotros trabajar me lo demostraron, ¿no? me lo demostraron, ¿no? con su participación la falta de estos espacios que ellos tienen, ¿no? de poder participar en un taller así me llevo sus sonrisas sus vocecitas, ¿no? y... y las imágenes de ellos trabajando ha sido muy precioso ha sido un proyecto muy lindo movimiento así uno tres tres dos If this is our last summer Then why should we kill Oh, if this will be our last summer Then why should we kill If this is our last summer Then why should we kill If this is our last summer Then why should we kill Then why should we kill If this is our last summer Then why should we kill If this is our last summer Then why should we kill If this is our last summer Then why should we kill If this is our last summer Then why should we kill